Abre la puerta a la imaginación, llena tu vida de energía y acción Expande tu horizonte con tus alas a volar Azteca 7, Azteca 7 Abre el mundo Tu pasaporte a la diversión, con lo mejor de la televisión Que estallen tus sentidos con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final Azteca 7, Abre tu mundo